Amigos nuestros, muy buenas tardes, queremos contarles que estamos acá en un taller de enderezado de pintura y la verdad es que nos satisface bastante enseñarles como está lloviendo acá en Guatebecha, Guatemala, Guatehermosa y pues quiero que vean la cantidad de lluvia, vean como está el cielo increíblemente en un momento se desató el cielo porque se desató el chorro del cielo porque vean ustedes que cantidad de lluvia y como siempre el verdor de los árboles nos hacen sentir muy felices porque vemos la naturaleza y el cielo vean ustedes como está el cielo, completamente nublado hay algunas partes así blancas aún y vean pues el árbol, luego por acá también el maíz y por supuesto como se va poniendo poco a poco el maíz de verde a color oro para que se pueda ver esta belleza prácticamente de lo que es la naturaleza saben que nos da risa y nos da más que risa el incibume que decía el 16 de octubre el último día de lluvia se preparan y la gente salió hoy tranquilamente porque decía el incibume nos digo pero al final de cuentas vean ustedes que incibume ni que nada porque cuando el jefe de jefes que está allá arriba en el cielo Dios Jehová de los ejércitos ya ve el diferente nombre que le colocan y pues que mandó a su único hijo nuestro Señor Jesucristo a perdonar nuestros pecados en la cruz y ahora pues está con nosotros el Santo Espíritu pues son quienes definen que es la verdad en lluvia si que lluvia tremenda de verdad pero si vamos a finalizar acá nuestra transmisión enseñándoles acá la naturaleza y diciéndoles Dios las y los bendiga hasta pronto les dice Leopoldo Hernández en un 19 de octubre con mucha lluvia